Buenos días amigas, estoy a punto de irme al aeropuerto Estoy aquí con Bucky, ya todo listo Vine por mi protector solar, casi lo olvido Y ya estoy súper lista Estoy apenas a tiempo para salir y llegar a tiempo Documentar la maleta Que no inventen lo hermoso que está la maleta que nos mandaron de Benefit Ahorita se las enseño Llegamos a Puerto Escondido y acá hay amiguitas nuevas Preséntense para que salgan en mi blog A ver, por acá Sofimata Y por acá Elsa Ortiz ¡Qué emoción! Aparte el clima está delicioso El viaje estuvo súper ligero Ya llegamos y les voy a dar el tour entrando para que vean cómo se ve todo Real estamos en medio de la naturaleza Todo se ve divino Vean nada más que cosa Y vamos entrando De hecho ya todo es arena Evidentemente No le calcule bien con el tenis Pero quiero que vean esto ¡Vean esto! Todo en estilo Benefit Vean qué lindura Mira, hemos llegado y vean qué lindo detalle está mi nombre aquí en la entrada de la habitación Así que les va a hacer un room tour Cierren los ojos No Todos los regalitos que nos dejaron Vean nada más Miren, acá hay más regalitos Una maleta Este termo precioso De joyería Acá De la vequia Vean por acá Cosmetiqueras Más cosmetiqueras Producto No No, yo me desmayo Vean Los rubores El bronzer de Hula Que saben que amo Tintas Que obviamente ahorita vamos a probar Vean esto Una cosmetiquera Y por allá tenemos Una sudadera Y acá Hay una cosmetiquera también Y de hecho ahorita les enseño de dónde saqué ese traje de baño que me vinieron a dar Que por cierto hay patrocinadores de este evento también Vean nada más Están por acá Y me parece que Coca-Cola también está Por aquí tenemos más productos de Benefit Por acá nos dejaron también más regalitos de patrocinadores Tenemos unas calcetitas Esta ropa para hacer ejercicio Unos tenis de Puma Por acá tenemos también una playerita de Puma para hacer ejercicio Estoy yo Hola Haz más por tus poros Benefit México Que justo por un tema de poros es que venimos Un regalito de Kenzo Una paleta Este de rizos latinos Una toallita Y me explican que hasta el gorrito tiene mis iniciales O sea que es esta maravilla Los lentes que nos hicieron Quiero que vean acá Ah bueno Ahí están las sandalias que también me dieron Esto no lo voy a superar Evidentemente Vamos Arriba También es de nuestro cuarto Me explican esta vista maravillosa Ya comimos Vamos a esperar un ratito Porque a las cinco y media tenemos nuestra primera actividad Falta todavía como una hora Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, quico de hermosa tarde Ya tiene mucho, ¿verdad? Que nada más le llamo Ya tenía mucho Desde la pandemia, creo Estoy toda sudada Pero me bañé Imagínate, vengo saliendo del avión ¿Cómo les cuento un viajecito? Ay, ya no te explico como violosa Ah, no podía faltar el brow bar con Maribel Maribel me echó la ceja Ya tiene bastantito Muchas veces La, 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 la Amigas, ya vamos para el lobby A nuestra primera actividad No saben cómo agradezco que nos hayan puesto Este, repenente Porque no saben cómo estoy yo De picada O sea, picadísima Por regalarnos estos días con nosotros Es muy importante para la marca Lo que van a conocer el día de hoy Ya se decide su estrogan muy claro La risa es el mejor conmigo Amigas, vamos a liberar tortugas Sí, le atinamos Le atinamos Amigas, pues muy aventurero el asunto Porque vean, hasta lamparita tenemos Y ya estamos llegando Vean esto Buenas noches Buenas noches Vamos Ok Qué bello Amigas, qué lindo Vean Cómo está todo aquí ya Listo Para nuestra cena El lanzamiento oficial Amigas Voy volviendo a la habitación Del evento Del evento Del lanzamiento Y ya tengo aquí Todos los productos Qué lindo Prometen bastante Amigas Estoy con la lamparita Porque aquí no tengo muy buena luz Pero prometen bastante Los productos Así que Pues sí Esto sí lo tengo que probar Un ratito Para decirles Qué tal Qué me parece Si me gustan No me gustan O sea, todo Porque son productos Especializados Para los poros Entonces sí Tengo que probarlo Súper bien Todo Estoy acaloradísimo O sea, hace muchísimo calor Pero quiero limpiar todo esto O sea, quiero como acomodar bien En todas las cosmetiqueras Que nos regalaron Todos los productos Para que tenga yo un poquito Más de orden Porque me estresa un poquito Tener tantas cosas Y no saber bien Qué tengo y todo Entonces me voy a poner A ordenar Por supuesto Porque acá me acomodaron Vean súper lindos Todos mis productos Que yo tenía Ahí en la cama Entonces me voy a poner A ordenar Y después ya nos vamos A dormir Porque mañana Nos tenemos que levantar A las cinco y media Más o menos Porque a las seis Ya tenemos que estar En el lobby Sabían ustedes Que Benefit Fue la primer marca En implementar Los minis De los productos O sea, estos son Los tamaños normales Estos son los minis Y Benefit Fueron los primeros Que lo implementaron Eso me enteré hoy En la presentación Del producto Lindo Y la verdad Me la estoy pasando Súper bien Muy relajada Como que necesitaba Este relax Y digan ustedes Si este tipo de video Les gustan Obviamente Porque Pues yo los hago Para que a ustedes Les gusten Entonces cuéntenme Si les gustan Estos videos Que yo usualmente No hago Vlogs Ni videos así Pero digo Nunca está mal Atreverse Ay miren Tengo otra brochita De estas Saben ustedes Que se siente tener Una cosmetiquera llena De los productos De tu marca favorita Vean esto Que bello Emocion Entonces Ya aquí lo guardé todo Lo único que me faltó Guardar aquí Fue el fijador de maquillaje Pero como este está muy grande Lo voy a documentar Entonces se va En otra maleta Buenos días Hoy es el día 2 Son las 6 de la mañana Y no se ve nada Por eso ustedes No me ven nada Vamos a nuestra primera actividad A esta hora Y miren Yo Por gracia de Dios Me levanté Si alguien se acuerda A ver estos dos productos ¿Qué hago? Limpia y exfolia Y tonifica ¿No? Tonifica Muy bien Limpia Y exfolia Exfolia Hoy vamos a hacer Y no sé si se logre Espero que sí Pero no sé Es en el lago de acá atrás Estoy emocionada Ya desayunamos Delicioso Y en un ratito Vamos a tener Un masaje Y después Algo de baño turco Y la verdad Es que está Deli O sea Ah por cierto Estrené El bikini Que nos dieron De Puma Solo que la parte De abajo La siento como muy Escotada O yo estoy muy Caderona No sé Y Y pues ya No me quité Mi shortcito Por eso Vamos a la habitación Voy a descansar Tantito ¿Saben qué? Me quiero meter Un poquito A la alberca De arriba Y Igual me voy a poner Una mascarilla O algo así Como para Voy a quitar Los ojos Estoy grabándoles La rutina De De los productos Ah que rico Me dejó La piel La mascarilla De arcilla Me hice multi masking Como vieron hace ratito Vean acá está La cámara Acá tengo la cámara No vean mi desorden Tengo un relajo Porque realmente Me he puesto De que a grabar Que darles contenido Pero Lo estoy disfrutando Tanto Así que estoy Súper relajada Ahorita ya me voy Al masaje Creo que ya es hora Sí Ya es hora De irme al masaje Entonces me voy Al masaje Les voy a seguir Grabando Ay no saben Lo de Lee Y van a ver Ustedes un reel Que es lo que Les estuve grabando Ahorita En la alberca Hice un reel De Pues de los productos Como me los estaba Poniendo Y todo Y Por eso tengo acá La cámara Acá pueden ver Ustedes Todas mis cositas Pero bueno Me voy a apurar Voy a mi masaje De hecho ahorita Ni siquiera dejé Que entraran A hacer la limpieza Porque me da pena Que eran todos Y entonces Ahorita voy a limpiar yo Hace rato en la mañana Ya ni les enseñé Pero hasta el termo En el que nos dieron Nuestro smoothie Para hacer paddle surf Está súper lindo Nada más Me voy a ¿Cómo se llama? Me voy a poner Esta bandita En la cabeza Para no No ir así tan Tan así Tampoco hay que Pasarnos de confianzudas Oigan Entonces miren Así Y voy a meter Esta acá Y esta acá atrás Así Y voy a poner Tantito ruborcito Espérenme Miren Un poquito de Benetint Ahí está Ok No odiamos Tampoco Todas muertas Como hace la diferencia Una tinta Ahí está Aparte amo Benetint Es el rojo Más precioso Que hay Listo Vámonos Vámonos Oh I got you There's no reason To Chasing payment On my own Cause you are here To stay Every night And then I'm delighted Cause I got you La, 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 la La, 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 la No saben cómo les explico Que ese masaje estuvo espectacular, delicioso Me relajo demasiado La señora que me lo hizo parte fue súper linda Me hizo masajito en la cabeza Y ahora vamos a ir al masaje turco Si se fijan, cada una de las actividades que hemos tenido han estado relacionadas como algo de cada una de las líneas de cuidado de poros Por ejemplo, la primera que tuvimos fue tonificar, ¿no? Entonces estaba inspirada en esta línea amarilla En el masaje estaba mucho más enfocado a suavizar, a la línea azulita que es de suavizar Ay, no les puedo explicar qué delicioso se sintió cuando me estaban poniendo la mascarilla Y al mismo tiempo me estaban haciendo el masaje Siguiente actividad, que es la actividad, yo creo, es un baño turco, así que supongo que tiene que ver algo con limpieza Que este es para descongestionar poros, la línea morada, entonces supongo que por ahí va Pero ahorita les enseño, ya vieron que este lugar está paradisíaco Me estoy retocando el protector solar, que creo que ahora sí ya agarré color, amigas Ya agarré color porque yo estaba muy, 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 muy ya sin color Vamos a la siguiente actividad Nosotros vamos a la siguiente actividad Como lo predije, esta es la parte de la experiencia de limpieza, amigas. Y nos van a pasar a un jacuzzi caliente y después a uno frío. Tengo que algo así de vapor. Ah, sí, algo de vapor. Dios mío. A ver qué le pasa a mis pulmones. Ok, vamos para allá, ¿verdad? Estamos listas. Estamos listas. No saben ustedes qué experiencia tan más deliciosa. O sea, no, 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 no. Lo único que sí no aguanté fue el vapor porque era demasiado. Yo no podía respirar ahí. Pero todo lo demás, amigas, estaba impresionante de delicioso, ¿no saben? Ay, no, me siento tan relajada, tan consentida. Ay, no, no. Aparte, tuve una platiquita así deliciosa con Elsa, con Mitzi, con Nati, que estábamos ahí en el baño turco. Me la pasé delicioso. Ahorita voy a ver qué toca en el itinerario. Voy a ver si ya vamos a comer porque creo que ya tengo un poquito de hambre. Y listo. Ay, no, no saben qué. Qué delicia. Qué relajación. Qué cosa más espectacular. Amigas, lo más importante aquí es cómo ven mi piel. Ahorita que llegué, me veo en el espejo y digo, ay, vean qué brillosita, qué linda se me ve la piel. Y sí, oigan, hasta la nariz me brilla. Se ve todo bien suavecito. Vean. Vean. Ay, qué bonita se ve. Y se siente, se siente rica la piel. Se siente rica que eso es obviamente súper importante. No voy a poner nada más cremita de ojos porque ya, ya fue mucho tratamiento. Me voy a poner la cremita de ojos y me voy a poner mi protector solar de nuevo porque fácil, nos echamos una hora y media en el baño turco. O sea, sí, sí estuvimos ahí un buen rato. De hecho, siento como que me deshidraté. Entonces ahorita ya voy a tomar bastante agüita. Ya vamos a nuestro último evento. No te preocupes, mía Ale. Vamos al último evento y nos dijeron que nos vistiéramos a los colores de las líneas. O sea, yo no... Si estamos en el último evento y me pidieron que firmara aquí. Lo estaban pidiendo. Venimos de moradito. Por acá hay más moradito. Hay quienes vienen de amarillo. Acá Mitzi viene de amarillo. Oigan, ella el maquillaje en la playa. O sea, a mí me explican. Óyeme, por favor. Siempre. No se va a hablar mal de tu beauty vlogger aquí. No. Miren, acá están las chicas más de moradito. Por acá, azulito. No saben el cansancio que siento después de todas las actividades de hoy. Pero, delicioso. Amiga, ya estamos en la última experiencia. Buenos días. Hoy es el último día. Bueno, último mediodía. Ya es miércoles. Y hoy salimos de regreso a la ciudad. Me voy a arreglar súper rápido. Y súper natural para ir a desayunar. Pasar un ratito con las chicas que conocí aquí. Y me la pasé súper bien en el viaje, la verdad no sabía desde el principio como qué esperar, si iba a conocer a alguien, porque no nos dijeron quién venía. Pero me llevé la grata sorpresa de, pues sí, de conocer a algunas chicas y nada más eso, como de conocer a más personas nuevas. Pasé bastante tiempo con Elsa y con Mitzi, mira, me hice una colita, ahí estoy. Les digo que pasé mucho rato con Elsa y con Mitzi, Elsa es súper linda, ella es actriz, probablemente la conozcan. Mitzi también, o sea, tenía el gusto de conocer a Mitzi de eventos, obviamente porque las dos hacemos beauty, pero nunca hemos tenido la oportunidad como de platicar más uno a uno y chismear y todo. Y hoy se dio la oportunidad, la marca hizo una dinámica súper linda a los de Benefit. En donde estábamos en la fogata y sacábamos nuestros nombres de una bolsita y nos dábamos palabras entre todos los que venimos. Aunque no nos conociéramos tanto, aunque no hayamos convivido tanto, pues todos de repente compartimos la comida, la cena, cosas así. Entonces, creo que fue una dinámica súper linda. A mí me dio palabras, este, Vico, Vico Volko. Y la verdad es que fue súper linda, o sea, es como bonito, aunque, como les digo, igual no convivimos tanto. O sea, me dijo que, que ella era muy observadora y que ella se había dado cuenta que yo siempre estaba sonriendo, este, de que siempre andaba bien entregada en mi trabajo, grabando, haciendo, y que eso la había inspirado mucho. Y, no sé, se lo hizo como muy lindo y, sinceramente, creo que nunca me habían dicho que siempre me la paso sonriendo. ¡Qué bonito! Todos los que venimos le hablamos a públicos súper distintos. Sí, o sea, como que mezclaron demasiado el... No, no, nada más sabemos aquí personas que hacemos beauty o que hacemos videos de maquillaje de belleza o así, o sea. Aquí hay de todo. Y eso me encantó porque se hizo una dinámica muy linda, muy, muy, muy linda. La verdad, creo que fue muy enriquecedor este viaje. No nada más por lo que nos mostraron, sino por la gente que logré conocer. Pero creo que si ustedes no me paran, yo aquí me sigo hablando. Así que me voy a maquillar rápido para irme a desayunar. ¡No te hago el de ustedes! Amigas, ya desayunamos. Solo que nunca les tomo foto cuando desayunamos porque nos agarra la plática y pues mi modo de ponerme ahí a grabar la plática, exacto. Pero tenemos un ratito, como una hora, hora y media, y dijimos, queremos disfrutar así como sin más nada que hacer, ninguna preocupación de esta piscina. Vean qué precioso se ve. Por ahí está Elsa, está armando su set. Saluda Elsa. Para las fotos que va a tomar. Está tomando unas fotos bien lindas del producto. Miren, por allá va llegando Mitzi. Y pues sí, vamos a relajarnos tantito. Yo les he querido grabar más, pero la verdad es que nos agarra el chismecito, la platicada, y luego se me va la onda. Porque realmente yo nunca les hago vlogs, entonces... Por eso luego se me va la onda de grabar. ¡Ay, qué bonito video! Vean eso. Sí, no, o sea, creadora cañona. Después de la plática de ayer. Ah, bueno, es que Elsa no es creadora de contenido, o sea, ella es actriz. Pero ella anda aquí creando contenido y todo. Yo estoy siguiendo sus contenidos. Sí. ¿Cuál es la última? Próximamente voy a ser creadora de contenido, ¿no? Me dijeron que lo te quiero. Sí, 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 sí. Próximamente ella ya va a crear contenido también. ¡Oh! 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 Llegó la hora de irnos. ¡Ay, no saben qué bonito estuvo todo! Me encantó todo, todo fue como paradisíaco, amigas. Estuvo delicioso, delicioso. Pero ya voy, ya dejé mis maletas listas, de hecho, anoche, porque yo me conozco, yo no soy muy rápida. Yo como que, ay, voy acomodando todo y así. Entonces mejor me apuré en la noche para dejar ya todo listo. Ay, ya nos vamos, yo no supero esto, que hayan puesto en mi nombre. Se me son los más divinos del mundo. Y ya, ya me quiero ir. No me quiero ir, me rehúso a despedirme de este lugar tan paradisíaco. Está divino, me subí otro ratito aquí. Pero ya, ya me voy a bajar, terminar como de acomodar bien todo, a bañarme y a irnos. Vean esto, tuve que... Esperen, no sé, no les enseño. Esta es la maleta que nos dio Benefit. Aquí tengo mi bikini que todavía no se ha secado. Ahorita voy a dejar que se seque aquí. Pero esta es la maleta que nos dio Benefit. Ahorita vamos por mi maleta. Ahí están los tenis que me voy a llevar puestos ahorita, que son los que nos dieron de Puma. Pero aquí está mi maleta. Y tuve que meter mi bolsa, que de hecho es una bolsa amplia, lo que traigo. Pero ya no me cabía nada, entonces tuve que meter mi bolsa aquí en la maleta. Uy, Dios, esta es la que se me va a documentar. Y en lugar de mi bolsa, tuve que habilitar esta maleta. Grandota también que nos dieron para el equipaje de mano porque ya no cabía. Me agarré estos. Y ahora sí, vámonos. Gracias, Benefit. Vámonos, chicas. Llegamos a Ciudad de México. Nos dormimos en el vuelo. Estamos esperando el equipaje. Y ya nos vamos a despedir, mis amiguitas, de este viaje. Vamos a esperar nuestras maletas y nos vamos a casita. Así que díganme si este tipo de video les gusta porque yo nunca los hago. Y si sí, los voy a seguir haciendo. Bye.